Bajo la sombra de un árbol Bajo la sombra de un árbol Tú me sentes a un juramento En el parque lleno de flores Tú me juraste, nunca olvidarme En el parque lleno de flores Tú me juraste, nunca olvidarme Yo como a mí la guía, a mí la dueña de mi corazón Yo como a mí la guía, a mí la dueña de mi corazón Toma, mamina, paro, mamina Es el consuelo de mi vida Toma, mamina, paro, mamina Es el consuelo de mi vida Para los pueblos Umabamba, Piscobamba, Parubamba Y todo el callejón de Conchucos Ay, guanoqueña y mi linda ¿Quién me habrás hecho mi corazón? Ay, guanoqueña de lindos ojos ¿Quién me habrás hecho mi corazón? No tengo hambre, no tengo sueño Solo pensando por tu cariño Ay, 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 que pobre mi corazón Hoy ya no soporta más la dolor y pena Ay, 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 que pobre mi corazón Hoy ya no soporta más la dolor y pena Así conjuntos dentro del musical de Cuyo Baila, baila y Leodoro López Marcino López Así, baila, baila Vamos, vamos, vamos Vamos, esto, esto, ¡qué bonito! ¡Baila, baila y Leodoro López ¡Baila, baila y Leodoro López! ¡Baila y Leodoro López! Gracias por ver el video.